Cada 30 días los adultos mayores de nuestra comuna tienen un espacio para disfrutar, bailar y entretenerse. Se trata del tradicional malón que se realiza el último miércoles del mes en el Teatro Municipal de Maipú. Desde Maipú se está proyectando este ícono del nuevo adulto mayor, este nuevo adulto mayor que es activo, que es entusiasta, que tiene fuerza, que recorre la comuna, que participa y la verdad que eso a nosotros nos pone muy contentos y nos pone desafíos superiores con el adulto mayor. Al ritmo de Larry Wilson, Marisa y Luz Eliana, los más longevos de nuestra comuna demostraron que siempre están activos y vigentes, además de recalcar que el temor de pasar agosto es solo una expresión y que ellos todo el año son personas autovalentes y capaces de realizar diversas actividades. Para nosotros que estamos en el escenario haciéndolos cantar, pues es maravilloso porque la gente es participativa, está totalmente, como te dijera, con el ánimo arriba, muy dinámica. Es muy bonito estar aquí participando con tanta gente. Se pasa bien, uno se estresa, todo eso es muy lindo estar en el centro, muy lindo, muy lindo. Una tarde llena de emociones y sonrisas, en donde los adultos mayores pudieron disfrutar y dejar en claro que una ciudad feliz la hacemos todos, incluyendo al grupo etario más longevo y con experiencia de Amaipú, que merecerá siempre el mayor de nuestros respetos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!